Candentes imágenes en las redes sociales apuntan a la posibilidad de un romance entre Carmen Villalobos y el conductor Frédéric Oldenburg. Falta poco para el Día de San Valentín y parece que Cupido ya está haciendo de las suyas, pues el primero que supuestamente recibió una flecha de amor fue el actor colombiano Sebastián Caicedo, a quien se le vinculó románticamente con la empresaria colombiana Juliana Díez, meses después de que terminara su relación con la también actriz Carmen Villalobos. Hoy, imágenes que circulan en las redes sociales dejan entrever que aparentemente Carmen Villalobos también sucumbió ante los encantos del angelito volador y le dio una segunda oportunidad al amor, esta vez en brazos de Frédéric Oldenburg, quien es conocido por su rol de presentador en el show de telerealidad Hexatlón USA que se transmite por Telemundo. Si bien es cierto que el presentador venezolano siempre ha sido muy reservado con su vida privada, los visuales junto a las publicaciones de Carmen Villalobos desde la playa en República Dominicana confirmarían el romance de ambos. Un portal de entretenimiento publicó diversas imágenes y un video en el que se ve a la protagonista de Sin Senocia y Paraíso ataviada con un sexy vestido negro y al cual muchos le llaman el vestido de la venganza como lo hizo Shakira mientras besa al reconocido conductor venezolano. La escena tuvo lugar en un centro nocturno en donde los artistas estuvieron bailando y disfrutando de una noche de fiesta. El 2022 fue un año de mucho trabajo para Carmen Villalobos, pero también el año en que vivió una de las situaciones más dolorosas y complicadas de su vida, la separación de su esposo Sebastián Caicedo tras más de una década. Desde entonces, la también conductora se ha dejado ver en diversos eventos y programas de la cadena Telemundo. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios, dale like al video y suscríbete a nuestro canal.